Esto se mueve en este sector. O sea, todo tiende hasta acá. Esto es el sector que se... ¿Se entiende algo, no? No, sí, sí. Si tiene buenas notas. Oiga, no, pero en mis cuadernos son así. Voy yo rayo los libres. Para ser abogado del diablo, países todos císmicos. Mi hijo que va aquí te tiene mejor. Por supuesto, pero todo funcionando a la vez. Ahí está el matiz. Panorama fuera de la común. Ahí está el matiz. Y le sumo otro dato. Un ultramatiz. En los últimos tres días, 175 temblores en todo este sector. Más que matiz. Sí, por eso digo. Entonces, esos serían... Es un mino. Los acontecimientos que precederían... En eso vamos. ...precederían un mega terremoto mañana 27 de septiembre. Exacto. Salfate, ¿qué te pasó el sábado a las 8.35 con el apagón? Como que... ¿Juntaste? ¿Juntaste algunas cosas? ¿Juntaste que venía el gran terremoto? ¿Se enojó porque no vio el primer apagón? Después de el apagón. Te voy a decir lo que pasó. ¿Pero qué? Salí a jugar con el láser. Fui a buscar a mi hijo que está en la casa de un vecino. ¿Qué potencia tiene ese láser, San Pablo? 40 kilómetros. ¡Gracias! ¿Cómo va, cómo va? Espérate. ¿Y? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Había mucha gente afuera porque la gente sale para los apagones, ¿cierto? Y salen todos como dos metros más allá de la raja de su casa. ¿Sale solo todo a preguntarte? Y siempre la autoridad dice, si no es necesario, no salga de su casa. ¿Esto tiene que ver con los satélites y los cometas? ¿Esto tiene que ver con los satélites y los cometas? ¿Y con los terremotos que supuestamente...? No, no creo. Y de vez se fue para dentro y dije, espero que no. Ah, espérate. Pero fue casual. Oye, ahí estamos viendo las últimas alineaciones, siendo que la alineación es perfecta. A ver, hay que entender que la alineación es perfecta, va a decir, ¿dónde está exactamente el cometa con el Sol? La Tierra más otro tiene que ver con las fechas de Chile, Japón solamente, y son los dos más altos. Y eso, espérate, la ciencia se supone, se supone que la ciencia se define como la capacidad de predecir algo. Por ejemplo, Einstein, cuando trató de probar, no era la teoría de la relatividad en este caso, pero sí sobre la influencia de los campos gravitatorios en la luz, él dijo, es tan loco lo que voy a decir, pero la distancia más corta entre un punto y otro no es la línea recta. Dijo, ¿cómo es ridículo? ¿Qué cosa más corta puede ser que caminar derecho hacia algo? Lo que pasa es que la cosa no es como la vemos, las cosas están curvadas. Entonces tuvo que hacer una predicción. Entonces dijo, cuando hay un eclipse de Sol, se va a curvar por la fuerza del Sol, las estrellas que están detrás se van a poder ver, cosas que están detrás de algo se van a poder ver a los lados. Y lo comprobó. La ciencia se prueba a sí misma porque puede predecir cosas porque funcionan siempre de la misma manera. Ahora, eso no es el caso. ¿Podemos ver la gráfica de nuevo, por favor, de los terremotos? No son exactamente predicciones constantes, pero sí son acercamientos muy precisos respecto a los sucesos intermedios. Pero sí en las dos alineaciones hay un claro incremento de los sismos de 8,8, que fue la penúltima alineación perfecta, y la del 9,0, que es el sismo del terremoto en Japón, que fue la última alineación perfecta. Hasta mañana, porque mañana se produce la otra alineación perfecta. La tercera, la tercera que nos afectaría derechamente, y fue de 8,8 a 9. El que viene, o sea, 9 ya llegó en el límite de las escalas de lo medir. Debería superarlo. 9 y tanto. Bueno, 9,5 el terremoto de Valdivia, que es el más grande registrado en la historia. Ese récord, según eso, estaría a punto de romperse. Y debiera ser mañana. Pero como les digo, es 50-50. Puede que no. ¿En qué me baso? ¿En qué puede que no? ¿En negar en todo lo que he dicho? No. En que el sumo del cuento está en que el comité Lenin ya no exista, como algún astrónomo ya lo ha patentado de esa manera. Ahora, no me parece raro que alguien diría, ya, pero si es que alguien dijo que el cometa ya no existe, todos debieron decir lo mismo. Bueno, es que quizá a algunos les conviene que crean que siga existiendo. Vámonos a ver tú. O sea, de hecho, la voz oficial dice que el cometa ya no existe, y si usted quiere tranquilizarse y escuchar la voz oficial, esta alineación perfecta de la que habla Salfate no debería darse mañana porque... No ocurriría. No está como esta. Porque falta un elemento. Exacto. Falta un elemento. Ahora, por otro lado, no deja ser curioso que los temblores han seguido el orden establecido por quienes hicieron esta tablita. Entonces, ha seguido ocurriendo el fenómeno. Ponte tú que el cometa es solo un elemento, entre otros, que todavía no podemos ver, que sí influyen en esta cosa. Oye, ¿y no existe ni siquiera la cola del cometa? Porque puede que la cabeza se haya desintegrado, pero... No, 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 porque la cola no es una parte en sí, la cola es... ¿Un destello? No, no, es el... Es como cuando si yo, digamos, vaporizo un hielo, es el vaporcito. ¿Dicándolo, que es una cola? Es el vaporcito que queda, o sea, es precisamente la forma del derretimiento. Las colas crecen cuando se acercan a zonas calientes en el espacio, porque se caliente y comienza a evaporarse. O sea, son las mini partículas del cometa que van a caer como una estela. Claro, es lo que lo va haciendo cada vez más pequeño, dígame. Esto no es una pregunta, sino que es una reflexión. Dígame. ¡Me gusta, Felipe! Si es esto, entonces tal vez la ciencia... Me gusta cuando reflexiona. La ciencia no es capaz... La ciencia entonces... Animales, ojos, claro. Y este pronunciado, ¿eh? Y este pronunciado brasileño. La ciencia no es capaz entonces de seguir... Sí, de detallar una situación que a todas luces puede ser cierta. ¿En qué sentido? El Eni no es el único cometa. Por lo tanto, uno perfectamente bien podría decir que, por ejemplo, el terremoto del año 85 en Chile fue a consecuencia de la alineación del Sol con la Tierra y el cometa Juan Pérez. ¡Jale! ¡Jale! Y en una de esas, claro, puede ser que Lenin haya provocado esta alineación, pero de aquí en adelante, uno perfectamente bien puede decir, ¿sabéis que un temblor que hubo hace dos años no era por este cometa, era por otro cometa? Entonces, si es que es así, tal vez por eso la ciencia no es capaz de establecer eso. Y además que tendría que ser un seguimiento uno a uno... Exacto. ...de cada uno de los cometas que dicho sea paso tienen una órbita y un comportamiento distinto. Por supuesto. Pasan cada 100, cada 200, cada 1000 años, cada 5 años, va a depender de la órbita y el tamaño del cometa. Por lo tanto, acá, si es que de alguna manera la ciencia se abre a esto, bueno, estaríamos frente a una caja de Pandora, finalmente. Y en una de esas, por eso no se quiere hacer. Sí, exactamente. Por eso es una reflexión, no una pregunta. Exacto, mira, es una reflexión que... Ahora responde. Sí, es que no es una pregunta, pero tiene una segunda reflexión, un corolario a propósito. Tiene que ver con lo siguiente. Supuestamente, la cantidad de cometas que dan vuelta por ahí, pocos son aquellos que logran entrar o caer presa de la malla del sistema solar específicamente. Entonces, la mayoría pasa muy lejos. De hecho, el cometa Lenin, que es uno que se acerca bastante, cuando está súper cerca, que es mañana, en el caso de que todavía existiese, son millones de kilómetros, ¿cachai? De fuera, así, igual es lejos. ¿Te das cuenta? Entonces, ni siquiera se puede ver. Son distancias incalculables. Incalculables, imagínate. Voy a recoger el guante de señor Vidal. O sea, son calculables, pero son demasiado distantes, perdón. Hablamos del cometa Lenin, pero también ha pasado el cometa Halley, el cometa Salfa, miles. Y Halley, sí. ¿Por qué este tendría atributos telúricos y no muchos otros podrían también generar lo mismo cuando están alineados con la Tierra y el Sol? Es que los otros sí han tenido. Porque el otro no existe en el nacional. Hay que entender que los planetas no funcionan como en un plano, en donde todo puede alinearse en cierto punto. Estas cosas funcionan no solo a la distancia, sino con altura. Entonces, si yo estoy acá y este cometa solamente se mueve por este, nunca va a estar alineado. Siempre va a estar formando un triángulo. Va a formar un tercer punto en el espacio, porque es tridimensional. Algunos dicen multidimensional, pero bueno, eso ya va, yo cuento. Según la teoría M. Esa es la particularidad del cometa Lenin, que precisamente está a la misma altura de la Tierra y el Sol, que no lo tienen muchos otros cometas. Por eso, que eso ya es súper difícil que ocurra, porque las cosas están en un plano así, pero además tienen altura y ángulo. Entonces, es un cacho. Es como una aguja en un pajar. Es una aguja en un pajar, exactamente. Ahora, hay una cosa que hay que entender y que no es menor. Quizás nuestro planeta en particular se vea afectado porque tiene su gran porcentaje, está constituido por agua en su superficie. Obviamente, la sola presencia de la Luna, que eso ya, por ejemplo, es una prueba de cómo nos afectan las cosas. Las mareas existen porque está en la Luna. Si no estuviera en la Luna, no habría una marea. Punto. Así es más. O sea, algo tan cerca, con su gravedad, afecta y en cuanto a su cercanía o presencia, hace que el mar se recoja o suba. Acá no, funciona con eso. Entonces, el objeto, digamos, es al ser más manipulable el agua, porque no es un objeto tan sólido, sino que está 50% entre lo sólido y obviamente lo que es totalmente vaporoso. El líquido está en un estado intermedio. Absolutamente es una cualidad linda que hasta Bruce Lee decía, uno tendría que ser como el agua, que se amolda lo que sea. Que uno la pone en una taza y toma la forma de la taza. La masa. Claro. Su masa es... Claro, se acomoda y sabe ocupar todo, cada espacio que encuentra, se adapta con facilidad. Y siendo la sustancia más blanda, dice, puede romper hasta la roca más increíble. Con paciencia y salivita, como siempre decimos. Exactamente. Entonces, es la más blanda y al mismo tiempo es la más resistente. Y la puede golpear y todo, no le puede hacer daño. Es una cosa muy notable el agua. Bueno, entonces, precisamente, da esa constitución que, hasta lo que sabemos, el estado líquido es el único planeta del sistema solar que tenemos agua en esa situación, podría estar, obviamente, afectado más que otros planetas por la presencia de otros astros en el espacio. Entonces, la ciencia también un poco reniega de eso, del efecto de la luna sobre el agua, ¿no? No, 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 eso es incuestionado. ¿Sí? No, incuestionado. No, eso es así. Oye, los pescadores se rigen totalmente por la luna. Por supuesto. Antes, la gente de la ciencia solamente que no tenía, no era esclavo, digamos, de la ciencia inventada en el I Ching, que era la forma de medir los procesos de las posiciones de las estrellas, junto con el comportamiento del clima, para saber cuándo sembrar y cuándo no. Era una maravilla. Antes la gente estaba con... ¿Saben qué? Antes el planeta Tierra era como Pandora. Estábamos conectados con la naturaleza, como en la película Avatar. Y poco a poco fuimos separándonos debido a que somos homos tecnológicos. Comenzamos a separarnos las personas y hemos citado con una gran cantidad de presencia en los teléfonos y en tantas otras cosas. Sin embargo, hay un programa, ¿qué digo programa? Programazo, señores, Tercer Milenio, que hacen un video explicativo de las influencias de estas cosas sobre nuestro planeta. Métanle al play, señor director, que esto no para. La aproximación del cometa Elenin ha sido relacionada con toda clase de mitos catastrofistas. A partir de que hubo quien pronosticó el terremoto de Japón por la alineación del cometa Elenin con la Tierra y el Sol. Nueve Nania, tres días antes, advirtió que durante la próxima alineación ocurriría un terremoto en Japón. Ahora vamos a ver cuándo el alineamiento es este año. Puede ser el 11 de marzo a través del 15 de marzo, creo. Así que recomendaría que si vivas en una zona de zona falso, tomar una vacación antes del 11 de marzo. El 9 de marzo del 2011, Nueve Nania publicó otra advertencia citando cinco ciudades, entre ellas Tokio. Aquí están las plazas tectónicas. Dice Tokio, San Francisco, Los Ángeles, México, Cidad de México y Teherán. Están todos en las plazas de las plazas tectónicas. Y el 11 de marzo ocurrió el terrible sismo de 8.9 grados Richter que desató un tremendo tsunami. ¿Acaso fue una coincidencia? ¿O efectivamente estas alineaciones tienen influencia en la Tierra? Observe con atención. En el simulador de la NASA, se visualiza cuándo acontecerá la próxima alineación del Sol, la Tierra y el cometa Eleni. Será el 27 de septiembre del 2011.